Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Quiero compartir con ustedes un mensaje de esperanza. En dos semanas comenzará ya la transformación, la cuarta transformación de nuestro país. Una nueva era. La primera piedra de esta nueva era será puesta en firme en dos semanas. Y nuestro país va a cambiar y va a ser un país nuevo. Será tan nuevo que el estado de Estados Unidos se va a tener que llamar Nuevo México dos, porque Nuevo México uno, vamos a ser todos nosotros. Yo creo que incluso se van a llamar Viejo México porque los nuevos vamos a ser, o sea, vamos a estar en millones de años luz adelante de sus pinches gringos. ¿Sí? No se van a comer tacos. Esta nueva era es un sueño. La gente ama a López Obrador. Vicente Fox no tiene pensión. Pellanito ya se va con toda su corrupción. Y Felipe Calderón está siendo ahorita acusado de rollos ahí con los narcos. O sea, nada podría ir mejor para nosotros. Eso es lo que pensamos, pero realmente aún hay mucho que podría ir mejor. Y eso es lo que quiero decirles. Justamente por eso me he tomado este momento para hablar con todos ustedes. La audiencia de Facebook, la audiencia de Instagram, la audiencia de todo el mundo, a quienes están conectados a esta cadena abierta, cadena nacional e internacional. Les saludo con un pequeño recuento porque aunque ya no hemos hecho el programa en vivo y abandonamos esta sección, creo que este, a dos semanas de esta transformación, es el momento de compartir con ustedes la buena nueva y un pequeño repaso de lo que ha sucedido en los últimos meses con el gran rayo morenizador. ¡Eeeeh! Hermanos míos, bienvenido, pueblo bueno, pueblo sabio, celebrad, celebrad y bebed, pues es momento de la morenización de México, la morenización y regeneración de este país es ahora, no es mañana, no es el próximo año, las próximas elecciones, la siguiente vez, no, ha llegado ese momento. Repiren el ambiente, huele a prosperidad y buena aventura. Se respiran vientos de cambio, escuchad la buena nueva, las señales son muchísimas, la conversión de seres oscuros, de esas personas horribles, gente como Olegario Vázquez, Salinas Pliego, Miguel Alemán Junior, persona que hace solo unos meses despertaban la repulsión, nos recordaban lo más horrible de esta clase política, la gente que se servía de sus contactos con el poder para servirse a sí mismos y no al pueblo. Gente a la que mismos seguidores de la regeneración dijeron, Andrés Manuel no te juntes con ellos, no te acerques a ellos, te van a contagiar de podredumbre, de corrupción. Y López Obrador dijo, no, permítenle acercarse a mí, pues el corrupto, el ladrón, el ratero, es quien más necesita de la palabra de la regeneración. ¿Para qué quiero hablar con alguien que ya está convencido? ¿Para qué quiero hablar con el pobre que es honesto? Si ya es honesto, quiero hablar con el sucio, con el corrupto, con lo ratero, y ahora ha convertido a Legario Vázquez, a Salinas Pliego, y Miguel Alemán Junior parte de su consejo de asesores. Hace unos meses eran villanos y ahora son sirvientes de la buena aventura, de la regeneración. Están listos para compartir el pan con todos los pobres, para servir al enfermo, para limpiar los pies del hombre trabajador, para beber del mismo vino de todo mundo. Amén por esa gente que se ha convertido. ¡Amén! Manuel Velasco, muchos decíamos Manuel Velasco porque era una figurita más de la televisión. Otra opción para la mafia del poder para seguir avanzando. Paladín de Partido Verde, un partido de podredumbre que sirvió a los intereses más oscuros de este país, a Vicente Fox, al PRI, que se saltó todas las reglas en las elecciones, hizo trampa, pagaba figuras de Televisa para engañar a la gente. Y ahora ha dicho, abandono todo ese mal camino para seguir el camino que me indique López Obrador. Mucha gente dijo, Andrés Manuel no lo acepten, no acepten al Partido Verde. Es una trampa Andrés Manuel. Y Andrés Manuel dijo, calma, que si los malos quieren dejar el mal camino y me prometen que van a actuar para el bien, hay que aceptarlo. Es el ejemplo de López Obrador. Carlos Marín, paladín de la mentira, paladín de la suciedad, de la calumnia, de la difamación. De su boca solo salía el serpiente y sapo cada vez que hablaba. Hoy alaba la iniciativa y el plan de seguridad y paz de López Obrador. Y lo hace de corazón porque sabe que esto es lo correcto. Porque su corazón, el más podrido y horrible, ha cambiado. Alabado sea su convertimiento. Televisa, esa industria de idiotización. Hoy en día, Televisa, ese centro que decíamos, no, no vea la tele, no, no está mintiendo, no quiere acabar con López Obrador. López Obrador, sus propias palabras, ha dicho Televisa, es, sus propias palabras, extraordinaria para el país. Y si López Obrador lo dice, porque así lo es, Televisa es extraordinaria para el país. Hay que ver todos los canales de Televisa, las estrellas, Canal 5, Verga la visión, Canal 9, Canal 13, Easy, todos conecten en Suiza, sus televisiones. Queremos ver Sky por todas partes, que la casa que tiene Sky afuera, o su VTV, sea señal de una casa que recibe la buena nueva directamente del satélite hasta su hogar. Libros, ya no le dan libros, hay que ver tele ahora porque ahí está la buena nueva, televisión es extraordinaria, dijo el PG. Y así lo es, así lo es. Si el PG hubiera querido que lea libros, hubiera dicho, la biblioteca es extraordinaria para el país, pero no ha dicho eso. Si el PG quisiera que lean más libros, hubiera puesto a un bibliotecario, a un escritor, a un editor de libros en su consejo y no puso a gente de la televisión. Porque hay que ver televisión, dijo el PG. Amén. Pero oíd, oíd y escuchad, escuchad bien, pues hay una profecía que ha surgido y parece que se está cumpliendo al pie de la palabra, al pie de la letra de nuestras escrituras. Dicen las escrituras que del fondo más recóndito del sureste, de la selva misma, de entre la podredumbre, la corrupción, la mentira, de entre los ladrones, los rateros, los asesinos, surgirá un arrepentido. Y con el arrepentimiento vendrá el perdón. Y con ese perdón viene la unción y con la unción la redención. Dentro de ese mismo podredumbre, no de las filas de la gente izquierda, no de las filas de los luchadores sociales, no. De las filas de los rateros, de aquellos que te robaron durante años, de ahí saldrá una persona, un hombre fuerte como una ceiba, que montará una bestia, que con su fuego acabará toda dificultad que se encuentre sobre los caminos de él y de todos los hombres. Alisará los caminos con esos fuegos. Fuego renovador. Caminará todo el estado buscando un millón de amigos. No para él, porque él no necesita amistades, sino para el mismísimo López Obrador. Negará a todos sus aliados tres veces antes de que cante el gallo. Recibirá la pregunta. Conoces al PRI, no lo conozco. No que tú eras quien fue presidente en la época de Andrés Granier. No que tú fuiste candidato hace solo tres años por el tricolor. No, no, no. No, tres veces lo negó. Ya no soy ese hombre. Ya no soy. He adelgazado. Ya no como panuchos. Ya no bebo. Ya no robo. Este hombre mismo abrazará a quien lo llamó corrupto. En la plaza pública, ante todo mundo lo llamó corrupto y ahora él lo abraza y dice, somos hermanos. Te perdono por haberme dicho eso, Andrés. Este hombre tiene el nombre de Evaristo Hernández Cruz, señores. Evaristo Hernández Cruz, padre de dragones, caballero de la ceiba, dos veces alcalde, rechazado por la gente, el rey del río a río, el que caminó entre corruptos, limpiador de las aguas, remodelador del mercado, transportador de las alturas, renovador de fachada, carrafero eterna, sanador de bache, estrella de España en Manchoco, estrella de David. Ruegan por nosotros. Es tigre del norte. Ruegan por nosotros. Y ha anunciado Evaristo Hernández, grandes cosas para Tabasco. Hubo quien no creyó que va a regresar Villa Navidad como antes, que va a traer a Santa Claus de verdad, no un disfrazado, un Santa Claus de verdad, a recibir de mano de los tabasqueños su cartita para entregar regalo. La gente no le creía. ¿Y qué hizo? Dijo, voy a demostrarles. ¿Cómo lo quiso demostrar? Fácil. Se metió donde nadie más quería entrar. Regresó a la podredumbre de donde salió, a la suciedad, al lodo. La gente le dijo a Evaristo Hernández Cruz, no entres ahí, don Evaristo, que se va a enfermar si se mete esa agua. Dijo, ¿cómo puedo pedirle a mi pueblo que se bañe con esto? Si yo mismo no me baño con esto. Y entró Evaristo Hernández Cruz en esas catacumbas donde guardan el agua. En alguno de esos tanques elevados se metió Hernández Cruz. ¿Y qué pasó? Se purificó el agua. El agua ahorita sale limpia. Tú metes tus manos y si eras negrito salen blancas tus manos. Tú bebes agua y se te va la diabetes y todo lo que tenía. Porque está limpia esa agua que la limpió Evaristo Hernández Cruz. Y así, como ha anunciado Villa Navidad y que va a alumbrar todo paseo trabajo como nunca antes se ha visto. Así también tenemos que creerle y tener esperanza por otras grandes cosas que pueda hacer. ¿Qué queremos los tabaqueños? La feria. Feria tabaco que dure un mes. Un mes. Porque así lo decía la escritura. Un mes durará la feria y vendrán estrellas de verdad. Ya nada de Alejandro Fernández. Nada de Julián Álvarez. Ya nada de Juan Gabriel. Queremos a Freddy Mercury en vivo en el palenque de Gallo. Gratis para toda la gente. Estrellas de verdad. El festival se iba con intelectuales de peso presentando sus obras. Imagínense gente de talla internacional como Dross presentando su libro de historia de terror. Las memorias de wherever tu morro en el festival Ceiba. Por supuesto que van a estar ahí. Ya ni hablar de festivales como el festival de la butifarra. El festival del queso. Del oción. Del chocolate. Del pozol. Las ícaras. Las aras. El valiente. Lotería. El festival de la lotería también estará ahí. Y es que ha llegado Evaristo Hernández Cruz. Padre de dragones. Caballero de la Ceiba. Dos veces alcalde. Rechazado por mucha gente. Y querido por poquito. El rey de río a río. El que caminó entre el corrupto. Limpiador de las aguas. Remolcador del mercado. Transportador de las alturas. Renovador de fachadas. Carrapera eterna. Sanador de baches. Estrella de parma. Choco y estires del norte. Recibelo. Recibelo hermano. Con tu recibo de predial. Bien pagadito. Amén. Este es el norte de la. Amén.